Esa es una muy buena pregunta y gracias al Señor la Biblia la responde muy claramente. Hay tres pasajes que yo citaría rápidamente que nos lleva a esa pregunta. El primero se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Pablo dice, sed pues imitadores de mí así como yo de Cristo. Entonces, ¿en qué yo debo imitar a Cristo? Ah, bueno, Pablo dice, como yo lo estoy imitando. Entonces, cuando yo veo el contexto de lo que Pablo está diciendo, me voy a dar cuenta que Pablo está hablando allí de la libertad cristiana. En la iglesia de Corinto pasaba que habían hermanos que habían venido de un trasfondo pagano y cuando ellos iban a la carnicería, resulta que en la carnicería se vendía comida sacrificada a los ídolos, la carne que se sacrificaba a los ídolos pero no era sacrificada, luego la llevaban al mercado y costaba menos. Entonces, muchos cristianos que tenían un concepto claro de la idolatría y que un ídolo no era nada, decían, yo no tengo problema en comer una carne que fue sacrificada a los ídolos porque un ídolo no es nada. Pero habían otros hermanos que tenían una conciencia más débil y cuando se sentaban a la mesa y este hermano le decía, wow, mira este filete que yo acabo de comprar en el mercado y como fue sacrificado a Apolos, me costó la mitad de precio. Entonces, este hermano decía, uy, yo no puedo comer eso porque es sacrificado a los ídolos. Entonces, este hermano que era más fuerte, obligaba al otro a que comiera de la carne sacrificada a los ídolos. Le decía, tú eres un débil, ¿cómo puede ser que tú no comas esa carne no sé cuánto? Entonces, ahí es que Pablo le dice, un texto que nosotros citamos mucho, pero muchas veces fuera de contexto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacéislo todo para la gloria de Dios. ¿En qué sentido? En que no hagas que tropiece un hermano tuyo que no tiene el entendimiento que tú tienes de que esa carne no es nada. Y luego Pablo dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, en este pasaje, de manera particular, el imitar a Cristo no es hacer milagros, no es levantar a la salud de los muertos, el imitar a Cristo es sacrificar mi comodidad, sacrificar mi libertad cristiana muchas veces por amor al hermano o por amor al incrédulo para no ser un tropiezo. En otras palabras, morir a mí mismo, eso es imitar a Cristo. El otro pasaje que podríamos citar, es el que se encuentra, este es más duro todavía que el otro, en Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro 2, se está hablando del sufrimiento de creyentes que la estaban pasando muy mal porque las autoridades que estaban por encima de ellos estaban abusando de su autoridad. Y Pedro les dice, sufran con mansedumbre y paciencia. Y ahí es que les dice, en el versículo 18, Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciéndolo bueno y sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. En este contexto, ¿en qué yo debo imitar a Cristo? En el contexto de sufrir injusticias pacientemente, sin amargarme, sin vengarme, ahí yo debo imitar a Cristo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa, al que juzga, juzga justamente. Entonces, tú quieres imitar a Cristo, sufre. Y sufre injusticias. Y el tercer pasaje, obviamente, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como el andugo. ¿En qué contexto? Versículo 4, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, en ese sentido, es andar en obediencia a los mandamientos, que yo entiendo que son para mí. O sea, que no es, otra vez, no es levantar muertos, no es convertir pan en, ¿cómo se llama? Convertir agua en vino, no es sanar cojos, es andar negándote a ti mismo, sufriendo injustamente, y en obediencia a los mandamientos del Señor. En eso es que tú debes imitar a Jesús. Porque yo no puedo imitar a Jesús en todo. Él murió en la cruz por mis pecados, yo no puedo morir por nadie. Pero yo puedo amar como Él amó, y en eso sí debo imitarlo. Él me fue con el amor, yo no puedo morir por nadie. Estoy a la cruz, no es malo. Él me fue con el amor, yo no puedo morir por nadie. Él me fue con un amor, Él me fue con su amor en la cruz, Él me fue con el amor,